¿Qué hay amigos? Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir en lo que lo habíamos dejado y vamos a acercarnos a las demás cabañas y a los tiros a ver qué tal avanza la historia de State of the Kai A ver cómo se va desarrollando un poco el juego por ahora tiene muy buena pinta pero bueno, a ver, el listón está bastante alto porque hace poco jugué al DigiLife me lo pasé al completo y la verdad es que después de eso es difícil que un juego pues iguale ese nivel de... ese nivel así que vamos a intentar vale bueno, como hay cruces por aquí cerca vamos a comprobarla por si podemos coger algo bueno, vamos a dar al lado también que está cerquita vale bueno, pues vamos vamos ahora los disparos no pasa nada pero vamos a terminar por comprobar no queda nada nunca queda nada tío, dame algo joder bueno, pues ahora sí vamos a por los disparos a ver ahí, entre las piedras y todo ahí hay algo ahí abajo vamos a tener que salvar a alguien o eso parece ya estoy reventado la soluciona pronto ¿quién viene? está ahí un poco bugueado, ¿no? ¿qué? bueno ¡ah! 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 ¿entendrán, aparte de siendo perdido en las woods atacadas por psicópatas y viendo dos de mis mejores amigos mueren? sí, estoy Pechie me siento ¿qué? me preguntaba ¿entonces ¿es esto tan mal por todo? ¡más! espero que no hemos tenido algunos salvadores de la estación de rancas que parecieron que sabían saber qué es lo que pasa pero no no tuvimos tiempo para orientación bueno entonces vamos a ir la guerra Quiero volver aquí. ¿Quieres tomar punto? ¿O no debería? Podemos cambiar. Joder, pues sí, claro. Tiene la hacha de loco. Venga, vale. 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 Vale, primera misión. Vale, vamos. Tenemos que al menos ver el lugar. Alguien podrá sobrevivir. Me da a mí que no. Se ha ido. Se ha ido. Pobre tío. Bueno, vamos a ver si tiene una bolsa o algo. ¿Qué diablos, Ed? Para ver su ID, por Dios. ¿Y yo? Vale. Venga, vamos a ver si hay algo. Vale. Y... Hay que ir hasta aquí. Bueno. Vamos a intentar... A ver si hay manera. Bueno, vamos a intentar... No hay más... No podemos registrarlos. No. Y aquí puede haber algo. Bueno, vamos a tener que coger el otro... La furgoneta esa que hay ahí por narices, ¿no? O eso espero. O eso espero. Si no, no vamos a pegar una panzón de andar morta. No. 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 madre. Joder, pues eso hice antes, tío. Despejamos. Si veis el vídeo anterior... Eh. Veréis que despejé la zona. Es más, quedó despejada. Pero bueno, parece que aquí los muertos vivientes reaparecen y toda esa mierda. Qué guapos los atropellos. Uéééé. ¿Qué pasa, tío? Bueno, me parece a mí que nuestra... Vale, pues vamos a intentar subir porque aquí poca cosa. Wearing yourself out. We're headed your way. Oh, un coche. Otro coche. Vale. Bueno, pues vamos al siguiente punto. Y lo dejamos ahí. ¿Zombies? No hay supervivientes, tío. Qué raro. Mola, tío. Mola, 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 mola. Eh. Prom, mola, 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 ¡Oh, nos hemos tirado! ¡Eh, tío! ¡Sí! ¡Ay, fuggies! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Qué veo por ahí! ¡Qué veo por ahí! ¿Tú crees? ¡Ah, qué cuestión de influencia, tío! Vale, vamos. Te mato, ¿eh? ¡Te mato! Te abro los ojos. Sam es un chef de casa inoficial, pero... Bueno, solo hay mucho que alguien puede hacer con el pan de pan de pan de pan. ¿Seriamente? Rural número uno, toda la comida queda aquí. No creerías de cómo rápidos ratos se encuentran en otras cosas. Y aprendimos eso de la manera difícil. Claro. ¿Eso es una cama? ¿Ves? Claro, una cama con una letriera. Ajá. Claro, aquí es donde vamos a bloquear. Ajá. 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 Creo que... No he oído de ellos en un tiempo. ¿Dónde estás, hijo? ¿Cómo te sientes? Como si alguien le puso un huevo en mi cabrón. Pero tú tal vez tienes algo aquí para la dolor. Si no te preocupes sobre este futuro... Podría ser un buen día. ¡Ah, tío! De bienvenida, ¿no? ¡Oh! Paso. Es de bienvenida, ¿no? Tal vez sea un abierto. No sé, si no quiero decir esto encima de tu compañera. El tumor es un malo signo. Especialmente después de un beso. Dice. ¿Qué pasa? Estaba tratando de ver? Doctor Hanson entra y le ecolíme un beso. Pero si no sirve algún antibiótico, probablemente no es niña. No, si no tiene sentido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a intentar hacer las cosas a partir de ahora solo porque no sabía eso de gastar influencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I see some place with a scavenging rod. Hey, what's that? Looks like a vet's office or something. Oh yeah, Dr. Gilroy's clinic. What about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people. And it looks like no one's broken in. That's a good idea. Okay, sounds like it's worth checking out. I'm picking something up. If you're looking for any more hands, we'd be happy to join you. You might want to go check it out. I'm sending Alan and Sam to meet you at the clinic. Alan. Gee, thanks. It was that, or let him stay here and keep grumbling about kicking you and Ed out. Point. I got nothing left. We're lucky we aren't dead already. We owe a lot of that to you. Any chance you'd have some space? What do you think? Give me a few more minutes. Come with me. Sure. Alright, be ready in a minute. I'm ready to roll 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 in a minute. Zombies coming up behind us. Good stuff. Guess I'll follow you. Let's move. Keep an eye on ourselves. Well, this time, yes. The family is coming. We're going to take a physical matter and we're going to the house. Let's get together. Oh, wow! Working your middle and we're going to take aarah home. Let's go down and let's train now. How do you Obrighen? Why don't you go down and let's train? What's going down and let's train? So let's train you. We left intofield damage to all enemies. What's that? Ahora sí. Vale. Bueno, pues eso. Nos vamos al sitio. Y lo dejamos ya. ¡Ah, carajo! Venga, perfecto. Terminamos. Entramos. Hablamos con... ¿Quién tenga que hablar? Con Rhydon. Caras nuevas. Influencia. Vale, perfecto. Vale, tengo que conseguir el antibiótico. Bueno, amigos, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí. Y nada, espero que estéis disfrutando con este juego que mola tanto. A mí es que me encantan los zombies. Y nada, eso. Espero que os estéis gustando. Manita para arriba. Suscribiros, like. Y nada, todas esas cosas. Iré subiendo todos los juegos que pueda a hierro, primo. Así que nada, amigos. Nos vemos.